La Casa Lannister Reyes de la Roca y la Casa Gardener Reyes del Dominio Aegon ya regía sobre dos de los siete reinos, pero constató que ya no podría hacerse con el resto. Por primera vez en miles de años, los reyes dejaron a un lado sus rencillas y unieron fuerzas contra un enemigo común. Mi antepasado, el rey Loren de la Casa Lannister, encabezaba la familia más pudiente de los siete reinos. Cuando el rey Loren unió sus fuerzas a las de Mern de la Casa Gardener, rey del dominio, tenían el ejército más poderoso de la historia. Conocido como Puño de Hierro, quería derrotar al aspirante a conquistador. Aunque un puño de hierro puede partirle la cara a un hombre en batalla, quedarías como un tonto cazando pájaros o bestias con él. Y Aegon tenía una criatura que era ambas cosas. Los reyes jamás habían visto un dragón ni luchado con uno. Habían combatido entre sí durante miles de años y la victoria siempre había sido para el que tenía mayor ejército. Seguro que un ejército que quintuplicaba al de Aegon podía lidiar con un dragón. Pero Aegon llegó con tres. Aún así, los Lannister y los Gardener esperaban vencer. El campo de batalla que eligieron era una llanura de tierra firme y claros cielos, perfecto para los arqueros y la caballería. Pero ninguno de los reyes había pensado por qué el suelo era firme. No había llovido en una quincena, así que el trigo y los hierbajos estaban secos. Perfecto para los dragones. Al principio, los reyes creían que se hartarían con la victoria. Cuando sonó el cuerno, sus huestes envolvieron los flancos de Aegon y su puño de hierro de caballeros montados penetró por el centro antes de que los dragones pudieran darse cuenta. Pero entonces, Aegon y sus hermanas alzaron el vuelo y dirigieron sus dragones no a los soldados, sino a los campos secos que los rodeaban. El puño de hierro se abrió y se convirtió en una mano que se extendía pidiendo clemencia. Como Aegon prometió, no obtuvo ninguna. Más de cuatro mil hombres murieron abrasados y otros mil mientras huían del fuego. Decenas de miles regresaron a casa como monstruos, quemados y reconocibles por las cicatrices. La casa Gardener jamás regresó. El campo de fuego, como los juglares lo llaman, se llevó al último del linaje Gardener y la casa Tyrell floreció en sus tierras como señores del dominio y guardianes del sur. En cuanto a mi ilustre ancestro, cuando el rey Loren vio la batalla perdida, cabalgó atravesando un muro de llamas y humo para salvarse, o al menos para ser capturado heroicamente al día siguiente, cuando arrojó su espada ante Aegon y se prosternó. Aegon, fiel a su palabra, lo perdonó y confirmó a la casa Lannister como señores de roca Casterly y guardianes del oeste. ¿Por qué no? Un Lannister siempre paga sus deudas. Y ahora debíamos nuestra vida a la corona. Eso, al menos, hizo que valieran la pena siglos de servicio. Además, Aegon tenía la manía de coleccionar espadas, no cabezas. Añadió la de Loren a la pila que sus hombres habían recuperado del campo de fuego y las envió al fuerte Aegon.